Tanto tiempo para dar, esta marca ya no da Sabor a mi paladar, dices no te quiero Y a ti todo te da igual, convertido en animal De tu amor un semental, quedo un prisionero Quiereme y búscame más que a ti Solucioneme, arráncame este matiz Que yo soy de ti, no es para mi Pero aún así, quiero estar así Ya no busco tu querer, si querer no es lo tuyo Si buscas que estoy y entiende no soy tuyo El cuarto no extraña, trágate tu orgullo Y me llamo así, vuelvo a darte lo tuyo Tanto tiempo para nada, para que sea de base Y todo lo que te di, algún día regresará Besarte se extrañará, tocarte se extrañará Besarte y no terminarás de tomar tu parte Quiereme y búscame más que a ti Solucioneme, arráncame este matiz Que yo soy de ti, no eres para mi Pero aún así, quiero estar así Búscame, quieres y esto es así Solucioné, encontrada, no fue fácil Que yo soy de ti, no eres para mi Pero aún así, quiero estar así Nena tú eres mi estar, tu lugar es el lugar Preferible siempre estar explorando, te quiero Lugares a encontrar, con mi lengua similar Todo el apolo entero Cuando enciende las luces nos vestimos y insistiamos Aunque yo parta el martes para amarte es un reclamo Besos muy lentos en la estación Te sientas, me bailas una canción Te beso, me besas y otra canción Poco a poco, poco eleva tu pasión Busca solución, sabes solucionar Y mi parte ya no busco terminar Quiereme, búscame más que ti Solucioneme, arráncame este matiz Que yo soy de ti, no eres para mi Pero aún así, quiero estar así Búscame, quieres y esto es así Solucioné, encontrada, no fue fácil Que yo soy de ti, no eres para mi Pero aún así, quiero estar así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!